Empiezo con un dato. La industria pirotécnica ha facturado un 5% de lo que facturaba cualquier otro verano este verano. Un 5%. Si se puede bajar el IVA a una corrida de toros, ¿por qué no bajar el IVA a un espectáculo piromusical? Que según su exposición de motivos pretende orientar el beneficio de esa fiscalidad, dando un protagonismo yo creo que excesivo a su comunidad autónoma, precisamente creo que no demandan una bajada del tipo impositivo del IVA. Precisamente para que la arquitectura tributaria del Estado no quede hecha añicos, precisamente por retoques puntuales y chapucillas. Y lo que necesita el sector de la pirotecnia no es una medida fiscal. Porque es evidente que los espectáculos pirotécnicos tienen un innegable carácter cultural.